Fringitis, otalgia y síntomas de las vías respiratorias altas. Las infecciones de vías respiratorias altas, uri, uperrespirator y infección, tienen una influencia extraordinaria en la salud pública. Constituyen algunas de las causas más frecuentes por las cuales los pacientes visitan a médicos familiares o de atención primaria y, a pesar de que los trastornos de ese tipo no suelen ser graves, su gran incidencia y tasas de transmisión representan algunas de las principales causas de ausentismo laboral o escolar. Pese a que una pequeña proporción de los casos, cerca de 25%, es causada por bacterias, las infecciones de vías respiratorias altas constituyen los diagnósticos principales por los que se recetan antibióticos en pacientes ambulatorios en Estados Unidos, a menudo de manera inadecuada. Los antibióticos se recetan de manera incorrecta con mayor frecuencia en adultos que en las poblaciones pediátricas. El consumo enorme de antibióticos por estas enfermedades ha contribuido al aumento de la resistencia antimicrobiana entre microorganismos frecuentes que se adquieren en la comunidad como Streptococcus pneumoniae, tendencia que por sí misma tiene gran influencia sobre la salud pública y sobre la salud de cada paciente. Muchas de las infecciones de vías respiratorias altas son generadas por virus, pero es difícil diferenciar entre una infección viral primaria y otra bacteriana primaria. Prácticamente son idénticos los signos y los síntomas de ambos tipos de infecciones. Mientras no se cuente con métodos congruentes, baratos y rápidos y se les utilice de forma amplia, las infecciones agudas tendrán que ser diagnosticadas más bien con fundamentos clínicos. El empleo juicioso y la posibilidad de utilizar de manera errónea los antibióticos en tales situaciones constituyen problemas grandes y definidos. Infecciones inespecíficas de vías respiratorias altas. Las infecciones de vías respiratorias altas inespecíficas son un grupo definido de trastornos que en conjunto constituyen la causa principal de las visitas extrahospitalarias en Estados Unidos. Por definición, este tipo de infecciones inespecíficas no tiene signos notables de localización. Se les ha identificado por diversos nombres descriptivos, todos ellos con el calificativo de agudos, que incluyen rinitis infecciosa, rinofaringitis nasofaringitis, coriza y catarro nasal y también la denominación resfriado común. Etiología. Las clasificaciones de infecciones de vías respiratorias altas muy diversas traducen la amplia variedad de agentes infecciosos causales y las manifestaciones heterogéneas de los patógenos habituales. Prácticamente todas las infecciones de vías respiratorias altas inespecíficas son causadas por virus de múltiples familias y muchos tipos antigénicos. Por ejemplo, se conocen al menos 100 inmunotipos del rinovirus, capítulo 194, que es el origen más frecuente de infecciones de vías respiratorias altas, cerca de 30 a 40% de los casos. Otros microorganismos patógenos incluyen el virus de la gripe, influenza 3 inmunotipos. Capítulo 195. El de parainfluenza, 4 inmunotipos. El coronavirus, como mínimo, 3 inmunotipos, y el adenovirus, 47 inmunotipos. Capítulo 194. El virus incitial respiratorio, RSV, respirator y cinquitial virus, un patógeno definido que afecta poblaciones pediátricas, también es una causa identificada de enfermedad notable en personas de edad avanzada y sujetos inmunodeprimidos. Muchos otros virus más que abarcan algunos sin un vínculo típico con las infecciones de vías respiratorias altas, enterovirus, virus de rubeola y de varicela zoster, causan un pequeño porcentaje de casos en adultos, cada año. Nuevas modalidades diagnósticas, como el estudio del material nasofaringeo obtenido con aplicador, por medio de la reacción en cadena de polímeras a PCR, polímeras hecha en reacción, asignan un origen viral, pero son escasas las opciones terapéuticas específicas y en una proporción sustancial de casos no se identifica microorganismo patógeno alguno. En un adulto por lo demás sano, casi nunca se necesitan estudios diagnósticos específicos, además del diagnóstico clínico. Manifestaciones clínicas. Los signos y los síntomas de las infecciones de vías respiratorias altas inespecíficas son similares a los de otras infecciones de vías respiratorias altas, pero no tienen una ubicación tan precisa en algún tipo anatómico particular, como senos paranasales, fringe o vías respiratorias bajas. El cuadro clínico inicial de una infección de vías respiratorias altas inespecífica suele ser un síndrome catarral agudo, poco intenso y que cura por sí solo, con una mediana de duración de una semana, límite de 2 a 10 días. Los signos y síntomas son variados y frecuentemente difieren en los distintos pacientes, incluso cuando la causa es el mismo virus. Las manifestaciones principales de estos signos y síntomas inespecíficos comprenden rinorrea, con exudado purulento o sin él, congestión nasal, tos y faringitis. Otras manifestaciones, por ejemplo, fiebre, malestar general, estornudos, linfadenopatía y disfonía son más variables. De ellas la fiebre es más común en lactantes y niños de corta edad. Esta presentación variable quizá manifieste diferencias en la respuesta del hospedador y en los microorganismos infectantes. Por ejemplo, a veces se observan mialgias y fatiga en las infecciones de influenza y parainfluenza, en tanto que la conjuntivitis indica ataque por un adenovirus o un enterovirus. La tos secundaria a la inflamación de las vías respiratorias altas después de este tipo de enfermedad suele prolongarse por dos o tres semanas y muchas veces se confunde con indicación de un problema que requiere de antibióticos. Los datos en la exploración física suelen ser inespecíficos y de escaso significado. Entre 0,5 y 2% de los resfriados se complica con alguna infección bacteriana secundaria, por ejemplo, rinocinusitis, ortitis media y neumonía, especialmente en poblaciones de alto riesgo como lactantes, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos. Las infecciones bacterianas secundarias suelen acompañarse de una evolución prolongada, mayor gravedad y signos y síntomas circunscritos, muchas veces como una manifestación de rebote después de una mejoría clínica inicial, signo de la recaída. La expulsión de secreciones purulentas de las fosas nasales o de la faringe suele ser interpretada de manera errónea como indicación de sinusitis o faringitis bacteriana. Sin embargo, dichas secreciones también aparecen en las infecciones de vías respiratorias altas inespecíficas y, en ausencia de otros signos clínicos, casi no orientan en la identificación de una infección bacteriana. Tratamiento. Infecciones inespecíficas de vías respiratorias altas. Los antibióticos carecen de utilidad en el tratamiento de las infecciones de vías respiratorias altas inespecíficas sin complicaciones y su aplicación facilita el surgimiento de resistencia antimicrobiana. En los voluntarios sanos, un solo régimen de alguno de los antibióticos que se recetan con mayor frecuencia como acitromicina muchas veces tiene como resultado resistencia a los macrólidos en los estreptococos orales varios meses después. Si no surgen manifestaciones clínicas de infección bacteriana, el tratamiento será totalmente sintomático con descongestivos y antiinflamatorios no esteroideos. Los estudios clínicos con zinc, vitamina C, equinacea y otros remedios alternativos en seres humanos, no han hallado beneficios constantes en el tratamiento de las infecciones de vías respiratorias altas inespecíficas. Infecciones de senos paranasales. El término rinocinusitis denota el cuadro inflamatorio que afecta los senos paranasales. Aunque la mayor parte de los casos de sinusitis abarca más de un seno, el afectado con mayor frecuencia suele ser el maxilar superior. En orden de frecuencia le siguen los senos etnoidal, frontal y esfenoidal. Cada uno está revestido de epitelio de tipo respiratorio, que secreta moco, transportado por acción de cilios a través de los orificios sinusales y de ahí a la cavidad nasal. En circunstancias normales, el moco no se acumula en los senos paranasales, que en su mayor parte permanecen estériles a pesar de que están muy cerca de las vías nasales con abundantes bacterias. Sin embargo, si se obstruyen los orificios de los senos y si los mecanismos de limpieza de los cilios son deficientes o fallan, se pueden retener las secreciones, lo cual propicia el surgimiento de los signos y los síntomas típicos de la sinusitis. Al acumularse las secreciones por la obstrucción, se tornan más susceptibles de infecciones por diversos agentes patógenos, como virus, bacterias y raraves hongos. La sinusitis afecta a una proporción extraordinaria de la población y es la causa de los millones de consultas que se hacen a los médicos familiares o de atención primaria cada año y, en orden de frecuencia, es la quinta entidad patológica contra la cual se administran antibióticos. De manera característica, la sinusitis se clasifica según su duración, aguda en comparación con crónica, y causa, infecciosa, en comparación con no infecciosa, y, si es infecciosa, según el tipo de microorganismo patógeno que interviene, viral, bacteriana o micótica. Rhinocinusitis aguda. Este padecimiento, que se define como la sinusitis que dura menor de 4 semanas, es el origen de la mayor parte de los casos de esta enfermedad. El diagnóstico de muchos de los pacientes se realiza de manera extrahospitalaria y suele ser más bien consecuencia de una infección de vías respiratorias altas viral que le antecede. A menudo es difícil diferenciar, con bases clínicas, una sinusitis bacteriana aguda de otra de origen viral. Por esta razón, quizá no sea de sorprender que se administren con frecuencia antibióticos contra tal trastorno, 85 a 98%. Etiología. La obstrucción de los orificios sinusales que culmina en la rhinocinusitis puede provenir de elementos infecciosos o no infecciosos. Las causas no infecciosas incluyen la rhinitis alérgica, con edema de la mucosa u obstrucción por pólipo, barotraumatismo, por ejemplo, buceo en aguas profundas o viajes en aeroplanos, y exposición a sustancias irritantes. La obstrucción también surge por tumores nasales y sinusales, por ejemplo, carcinoma epidermoide, o enfermedades granulomatosas, por ejemplo, granulomatosis con poliangitis, enfermedad de huegenero rinoescleroma, y trastornos que alteran el contenido de moco, por ejemplo, fibrosis quística, que causan sinusitis al entorpecer la eliminación del mismo. En las unidades de cuidados intensivos, entre los principales factores de riesgo de que surja sinusitis de origen nosocomial están la intubación nasotraqueal y los catéteres nasogástricos. La rhinocinusitis viral muestra una frecuencia mucho mayor que la sinusitis bacteriana, aunque en un número relativamente pequeño de estudios se han analizado muestras de aspiración sinusal en busca de virus diferentes. En las investigaciones realizadas de esa forma, los virus aislados con mayor frecuencia, solo si también con bacterias, han sido rinovirus, virus de parainfluenza y de la gripe. Las causas bacterianas de la sinusitis han sido mejor descritas. Entre los casos de origen extrahospitalario, S. pneumoniae y hemopilus influenzae no tipificable constituyen los factores más comunes, los cuales causan 50 a 60% de los casos. Moraxella catarralis origina enfermedad en un porcentaje importante de niños, 20%, pero en una cifra menor de adultos. Otros estreptococos y stapilococcus aureus causan solo un porcentaje pequeño de casos, aunque hay interés cada vez mayor por la aparición de S. aureus resistente a meticilina, MRSA, meticilin resistente S. aureus, de origen extrahospitalario. Es difícil valorar si una bacteria detectada en cultivo constituye un microorganismo infectante verdadero, ya que una muestra quizá no se obtuvo de una profundidad suficiente, que no cabría esperar esterilidad en ella, o sobre todo en caso de una intervención quirúrgica previa de senos paranasales, en la cual un microorganismo pudo haber proliferado. En ocasiones, se detectan anaerobios, en caso de infecciones de las raíces depremolares, que se propagaron y penetraron en el seno maxilar superior vecino. No se ha definido la participación de Xlamidopilabneumoniae y de micoplasma abneumoniae en la patogenia de la sinusitis aguda. Por lo general, los casos de origen nosocomial provienen de bacterias presentes en el entorno hospitalario, las cuales incluyen S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcesens, Klebsiella neumoniae y enterobacter. A menudo, las infecciones mencionadas provienen de varios microorganismos e intervienen algunos que son muy resistentes a innumerables antibióticos. Entre las causas corroboradas de la sinusitis también están las micosis, si bien muchos casos agudos se observan en pacientes inmunodeprimidos y constituyen infecciones invasoras que pueden ser letales. El ejemplo mejor conocido es la mucormicosis rinocerebral causada por hongos del orden mucorales, el cual incluye rhizopus, rhizomucor, mucor, lichtheimia, antes micocladus y absidia, y cuningamella, capítulo 213. Las infecciones mencionadas afectan a diabéticos con cetoacidosis, pero también pueden aparecer en quienes han recibido un trasplante, en individuos con cánceres hematológicos y en pacientes sometidos por largo tiempo a corticoterapia o administración de deferoxamina. Otros mohocielinos, como aspergillus y fusarium, son causas infrecuentes de la enfermedad. Manifestaciones clínicas. La mayor parte de los casos de sinusitis aguda surge después de infecciones de vías respiratorias altas viral o junto con ella y es difícil diferenciar los signos clínicos de una y de otra y dicha sincronía se vuelve importante para el diagnóstico, véase más adelante. Una proporción importante de individuos con resfriados tienen inflamación de los senos paranasales, aunque, como se mencionó, la sinusitis bacteriana verdadera complica sólo 0,2 a 2% de tales infecciones virales. Entre las manifestaciones comunes iniciales de la sinusitis están expulsión de secreciones nasales y congestión de vías nasales, dolor facial a la presión y cefalea. A menudo se considera que la secreción purulenta, espesa u oscura de las vías nasales denota sinusitis bacteriana, pero también aparece en los comienzos de las infecciones virales como la del resfriado común y no es específica de las infecciones bacterianas. Otros signos inespecíficos comprenden tos, estornudos y fiebre. La sinusitis bacteriana a veces se acompaña de odontalgia, que suele afectar los molares superiores y también de halitosis, mal aliento. En la sinusitis aguda el dolor espontáneo o la presión suele localizarse en el seno afectado, en particular el maxilar superior, y empeora cuando la persona flexiona la cintura hacia adelante o está en decúbito dorsal. Las manifestaciones de sinusitis esfenoidal o etmoidal avanzada, a pesar de ser inusuales, tal vez sean intensas e incluyen dolor frontal o retroorbitario intenso que irradia al occipucio, trombosis del seno cavernoso y signos de celulitis orbitaria. Es poco común la sinusitis local aguda, pero hay que pensar en ella en caso de que surjan síntomas intensos que afecten el seno maxilar superior y haya fiebre, sea cual sea la duración de la enfermedad. Esta enfermedad se acompaña típicamente de senos paranasales y perémicos, calientes y edematosos que son sumamente dolorosos a la palpación. Su causa es estafilocósica y requieren de desbridación urgente y administración de antibióticos inicialmente por vía intravenosa. De forma similar, el cuadro clínico inicial en individuos con sinusitis frontal avanzada puede comprender el llamado tumor congestivo de POT en que hay hinchazón de partes blandas y edema blandos sobre el hueso frontal, con un absceso superióstico. Entre las complicaciones de la sinusitis que a veces son letales están la meningitis y los abscesos epidurales y cerebrales. El cuadro inicial de la rhinocinusitis micótica aguda, como la mucormicosis, capítulo 213, suele incluir síntomas que dependen de efectos congestivos, en particular si la infección se ha propagado a las órbitas y al seno cavernoso. Con frecuencia surgen signos, como hinchazón y celulitis orbitaria, proptosis, tosis y disminución de los movimientos extraoculares, así como dolor retroorbitario o periorbitario. Asimismo, surgen habitualmente úlceras nasofaringeas, ectasía y cefaleas y, en casos más avanzados, se ha descrito afectación de los pares craneales 5 y 7. En la endoscopia muchas veces se observa erosión ósea. A menudo el cuadro al parecer no es muy grave, a pesar de la evolución rápida de las infecciones en cuestión. Los individuos con sinusitis aguda de origen nosocomial muchas veces están en estado crítico y, de este modo, no presentan los signos clínicos corrientes de la sinusitis. Sin embargo, hay que sospechar la identidad del trastorno, es decir, cuando una persona hospitalizada que tiene factores de riesgo apropiados, por ejemplo, intubación nasotraqueal, termina por mostrar fiebre sin ninguna otra causa manifiesta. Diagnóstico suele ser difícil diferenciar entre la rhinosinusitis viral y la bacteriana en el entorno extrahospitalario ante la escasa sensibilidad y especificidad de las manifestaciones clínicas habituales. Una manifestación clínica que se ha utilizado para orientar en las decisiones diagnósticas y terapéuticas es la duración de la enfermedad. La sinusitis bacteriana aguda es poco frecuente en individuos cuyos síntomas han persistido menos de 10 días y, por esa razón, los grupos de expertos han recomendado reservar tal denominación a individuos con síntomas persistentes duración de síntomas de más de 10 días en adultos o de más de 10 a 14 días en niños, acompañados de tres signos cardinales, como secreción purulenta por vías nasales, obstrucción de vías nasales y dolor facial, cuadro 31.1. El hecho de que, incluso entre los pacientes que satisfacen estos criterios, sólo entre 40 y 50% padece sinusitis bacteriana verdadera, obliga a la que los expertos prefieran la presencia de síntomas durante 14 días antes de considerar la administración de tratamiento. No se recomienda en la parte aguda de la enfermedad de usar tomografía computarizada, CT, ni radiografía de senos paranasales, en particular en el comienzo de la enfermedad, es decir, antes de 10 días, dada la elevada prevalencia de anormalidades similares en individuos con rinocinusitis viral aguda. En la valoración de la sinusitis persistente, recurrente o crónica, la CT de los senos paranasales es el estudio radiográfico más indicado. Por medio de la anamnesis, el ambiente o ambos elementos, a menudo se identifican casos de sinusitis aguda por bacterias anaerobias, sinusitis micótica aguda o sinusitis de origen no infeccioso, por ejemplo, la de tipo alérgico. En el caso de un paciente inmunodeprimido con sinusitis micótica aguda, es necesaria la exploración inmediata por parte de un otorrinolaringólogo. Un patólogo debe estudiar fragmentos de biopsia de las zonas afectadas en busca de elementos de hifas del hongo e invasionística. Los casos en que se sospeche sinusitis aguda de origen nosocomial deben ser confirmados por medio de la CT de senos paranasales. El tratamiento debe orientarse al microorganismo patógeno, razón por la cual hay que obtener material de aspiración de los senos paranasales para cultivo y pruebas de susceptibilidad, antibiogramas, de ser posible, antes de administrar el tratamiento con antimicrobianos. Conforme aumente la capacidad de aislar los componentes a veces variados del microbioma sinusal con las técnicas moleculares, cabe esperar un régimen terapéutico incluso más a la medida. Tratamiento. Rhinocinusitis aguda. Muchos enfermos con el diagnóstico clínico de rhinocinusitis aguda mejoran sin antibióticos. La estrategia inicial preferida entre quienes tienen síntomas leves o moderados de poca duración es el tratamiento orientado al alivio sintomático y la facilitación del drenaje de los senos paranasales con descongestivos oral y tópicos, lavado con solución salina en vías nasales y, por lo menos en personas con antecedente de sinusitis o alergias crónicas, glucocorticoides por vía nasal. Estudios recientes han planteado dudas sobre la utilidad de los antibióticos y los glucocorticoides inhalados en la rhinocinusitis aguda. En un estudio notable, doble ciego y con asignación al azar, en que los testigos recibieron placebo, los antibióticos y los glucocorticoides tópicos no tuvieron trascendencia notable en la curación, en una población de estudio de enfermos de los cuales la mayor parte había tenido síntomas por menos de 7 días. De igual manera, en otra investigación de gran escala con asignación al azar, en que se compararon los antibióticos y el placebo en personas con rhinocinusitis aguda, no se demostró mejoría significativa en los síntomas al tercer día de tratamiento. Aún así, hay que pensar en la utilización de la antibiótico-terapia en adultos si el estado clínico no mejora después de 10 a 14 días. Los enfermos con síntomas más graves deben recibir los antibióticos, sea cual sea su duración cuadro 31.1. Sin embargo, en muchas ocasiones la observación sigue siendo una opción viable. La antibiótico-terapia empírica en sujetos con sinusitis de origen comunitario debe consistir en un agente de espectro restringido que muestre actividad contra los patógenos bacterianos más comunes, incluidos S. pneumoniae y H. influenzae, como la combinación de amoxicilina barra clavulanato y la decisión dependerá de la frecuencia de H. influenzae productor de lactamasa beta en la localidad. Ningún estudio clínico apoya el uso de antibióticos de amplio espectro para casos corrientes de sinusitis bacteriana, incluso hoy en día en que se detecta S. pneumoniae resistente a fármacos. En el caso de los enfermos que no mejoran con el tratamiento inicial a base de antimicrobianos, habrá que pensar en la aspiración de los senos paranasales, lavado de los mismos en ambas técnicas, por parte de un otorrinolaringólogo. No se recomienda usar antibióticos con propósito profiláctico para evitar episodios de sinusitis bacteriana aguda recurrente. La intervención quirúrgica y la administración intravenosa de antibióticos por lo común sólo se utilizan en sujetos con enfermedad grave y en quienes tienen complicaciones intracraneales, como absceso y afectación orbitaria. Los pacientes inmunodeprimidos con sinusitis micótica invasora aguda casi siempre necesitan desbridamiento quirúrgico extenso y tratamiento con antimicóticos por vía intravenosa, que tengan actividad contra las cifas del hongo, como anfotericina B. El tratamiento específico debe individualizarse con arreglo a la especie del hongo y sus susceptibilidades y según las características de cada enfermo. El tratamiento de la sinusitis de origen nosocomial debe comenzar con antibióticos de amplio espectro para combatir los microorganismos patógenos habituales y a menudo resistentes, como S. aureus y vacilos gram-negativos. Hecho lo anterior, el tratamiento debe ajustarse a los resultados de los cultivos y antibiogramas del material sinusal aspirado. Sinusitis crónica. Esta se caracteriza por manifestaciones de inflamación de senos paranasales que duran más de 12 semanas. La enfermedad muy a menudo proviene del ataque de bacterias u hongos. En casi todos los casos es muy difícil su curación clínica. Muchos enfermos han recibido ciclos repetidos de antibacterianos e innumerables intervenciones quirúrgicas de senos paranasales, lo cual agrava el peligro de proliferación con microorganismos patógenos resistentes a antibióticos y demostrar complicaciones quirúrgicas. En ellos, se observan cifras grandes de morbilidad, a veces en el transcurso de años. En la sinusitis bacteriana crónica, se piensa que la infección proviene de las deficiencias del mecanismo de limpieza mucosiliar, por infecciones repetitivas y no por la infección bacteriana resistente. Sin embargo, no se conoce en detalle la patogenia del problema. Aún se está investigando la participación de las biopelículas en este tipo de infecciones crónicas, incluida la contribución de los microorganismos patógenos poco virulentos en este ambiente complejo de acciones recíprocas. Algunos cuadros clínicos, como la fibrosis quística, predisponen a los pacientes a la sinusitis bacteriana crónica, pero muchos sujetos con la rhinosinusitis crónica no tienen trastornos de fondo o primarios netos que culminen en la obstrucción del drenaje de los senos, la deficiencia de la acción de los cilios o la disfunción inmunitaria. Los pacientes presentan congestión constante de vías nasales y presión sinusal, con periodos intermitentes en que se agrava el cuadro, todo lo cual puede persistir durante años. La CT es útil para valorar la magnitud de la enfermedad, detectar algún defecto anatómico subyacente o un cuadro obstructivo, por ejemplo, un pólipo, y cuantificar la respuesta al tratamiento. El grupo asistencial debe incluir un otorrinolaringólogo para que se encargue de los estudios endoscópicos y obtenga muestras de tejido para estudio histológico y cultivos. El cultivo de material obtenido por endoscopia, además de tener un mayor índice confirmatorio, también permite la visualización directa de anomalías anatómicas. La sinusitis micótica crónica es una enfermedad de hospedadores con buena función inmunitaria y casi nunca es invasora, aunque en ocasiones se observa padecimiento invasor progresivo. La enfermedad no invasora, que de forma típica proviene de hongos y elinos, como las especies de aspergillus y hongos de matiáceos, como especies de curvularía o bipolaris, puede asumir diversas modalidades iniciales. En la presentación indolora, leve, que por lo común aparece en el marco de ineficacia repetida de los antibacterianos, en la CT de senos posiblemente se identifiquen solo cambios inespecíficos de la mucosa. Persiste alguna controversia sobre este punto, pero en tales casos por lo común se logra curación con la intervención quirúrgica endoscópica y no hay necesidad de antimicóticos. El cuadro inicial de otra forma de la enfermedad es el de síntomas de larga evolución a menudo de un solo lado y opacificación de un solo seno en estudios de imágenes como consecuencia de un misetoma, bola micótica, dentro del seno paranasal. El trastorno mencionado también se trata de modo quirúrgico, aunque en el caso raro en que haya erosión de hueso, quizás esté justificado el tratamiento antimicótico sistémico. La tercera modalidad de la enfermedad, conocida como sinusitis micótica alérgica, surge en individuos con el antecedente de poliposis nasal y asma, que han sido objeto de múltiples cirugías de los senos paranasales. Las personas con dicho trastorno secretan un moco espeso con abundantes eosinófilos, con la consistencia de mantequilla de cacahuate, en el cual hay escasas cifras del hongo en el estudio histológico. El cuadro clínico inicial es el de pansinusitis. Tratamiento. Sinusitis crónica. El tratamiento de la sinusitis bacteriana crónica es muy difícil y consiste más bien en ciclos repetidos de antibiótico-terapia orientada por datos de cultivo, a veces de 3 a 4 semanas en cada ocasión. Administración intranasal de glucocorticoides y lavado mecánico de los senos paranasales con solución salina estéril. Si el tratamiento anterior es ineficaz, tal vez esté indicada la intervención quirúrgica de los senos y a veces con ella se obtiene alivio notable, aunque de corta duración. El tratamiento de la sinusitis micótica crónica consiste en la extracción quirúrgica del moco impactado. Por desgracia, la recurrencia es frecuente. Infecciones del oído y la mastoides. Las infecciones del oído y las estructuras vecinas abarcan los oídos medio y externo e incluyen piel, cartílago, periosteo, conducto auditivo y cavidades timpánicas y mastoideas. Los virus y las bacterias son la causa conocida de tales infecciones, de las cuales algunas ocasionan notable morbilidad si no son tratadas de modo apropiado. Infecciones de las estructuras del oído externo. Por lo regular es difícil diferenciar entre las infecciones de las estructuras del oído externo y las de los cuadros inflamatorios no infecciosos con manifestaciones clínicas similares. Los clínicos deben pensar en los trastornos inflamatorios como causas posibles de irritación del oído externo, en particular si no se detecta adenopatía local o regional. Además de las causas más sobresalientes de inflamación, como traumatismos, picaduras de insectos, exposición excesiva a los rayos solares o al frío extremo, en el diagnóstico diferencial es necesario incluir padecimientos menos frecuentes, por ejemplo, los trastornos autoinmunitarios, caso del lupus eritematoso o policondritis recurrente, y las vasculitis, granulomatosis con poliangitis. 3. Celulitis auricular. La entidad patológica mencionada es la infección de la piel que cubre el oído externo y de modo característico surge después de traumatismos locales de poca intensidad. El trastorno incluye signos y síntomas clásicos de celulitis, con dolor a la palpación, eritema, hinchazón y calor del oído externo, en particular, el lóbulo, pero sin afectación manifiesta del conducto auditivo ni las estructuras internas. El tratamiento consta de la aplicación de compresas tibias y antibióticos por vía oral como cefalexina o dicloxacilina con actividad contra los microorganismos patógenos de la piel y los tejidos blandos, específicamente, S. aureus y streptococos. En casos más graves, a veces se necesitan antibióticos por vía intravenosa como alguna cefalosporina de la primera generación, por ejemplo, cefasolina, o una penicilina resistente a la penicilinasa, por ejemplo, nafsilina, y también pensar en MRSA si los factores de riesgo o la ineficacia del tratamiento indican la posibilidad de que actúe dicho microorganismo. Pericondritis. La pericondritis, que es la infección del pericondrio del cartílago auricular, surge de modo característico después de traumatismos locales, por ejemplo, perforación de la oreja, quemaduras o desgarros. A veces, si la infección penetra hasta el propio cartílago del pabellón auditivo, puede surgir condritis. La infección se asemeja muy de cerca a la celulitis auricular e incluye eritema, hinchazón y dolor extraordinario del pabellón auricular, aunque en la pericondritis hay una afectación menos frecuente del lóbulo. Los microorganismos patógenos que afectan con mayor frecuencia son P. aeruginosa y S. aureus, aunque a veces intervienen otros agentes gran negativos y gran positivos. El tratamiento incluye antibióticos de acción sistémica con actividad contra P. aeruginosa y S. aureus. De forma típica se utiliza una penicilina contra pseudomonas, por ejemplo, piperacilina, o una combinación de una penicilina resistente a la penicilinasa y una quinolona contra pseudomonas, por ejemplo, nafcilina más y profloxacina. La incisión y el drenaje pueden ser útiles para obtener material de cultivo y la curación de la infección, que por lo regular dura semanas. Si la pericondritis no mejora con los antimicrobianos adecuados, el clínico debe pensar que proviene de un factor inflamatorio no infeccioso, como la pericondritis recurrente. Ortitis externa. El término ortitis externa denota el conjunto de enfermedades que afectan principalmente al meato auditivo. El trastorno suele ser consecuencia de una combinación de calor y humedad retenida, con descamación y maceración del epitelio del conducto auditivo externo. Se conocen varias modalidades de la enfermedad. Circunscrita, difusa, crónica e invasora. Prácticamente todas provienen de la afectación predominante de bacterias y, entre ellas, las más comunes son P. aeruginosa y S. aureus. La ortitis externa circunscrita aguda, furunculosis, puede aparecer en el tercio externo del conducto auditivo, donde la piel cubre el cartílago y son muchos los folículos pilosos. Al igual que en la furunculosis en cualquier parte del cuerpo, S. aureus suele ser el microorganismo patógeno y el tratamiento consta de alguna penicilina antiestafilocósica, por ejemplo, dicloxacilina o cefalexina, con incisión y drenaje en caso de que se formen abscesos. La ortitis externa difusa y aguda se conoce también como oreja de nadador, aunque puede aparecer en individuos que en fecha reciente no nadaron. El calor, la humedad y el hecho de que no existe serumen protector, hacen que en el conducto auditivo haya humedad excesiva y aumento de pH, lo cual a su vez causa maceración e irritación de la piel. En tal situación aparece la infección y el microorganismo patógeno predominante espea eruginosa, aunque se han identificado en enfermos con el trastorno o otros microorganismos y, en contadas ocasiones, levaduras. La enfermedad casi siempre comienza con prurito y llega al dolor intenso, desencadenado por la manipulación del pabellón auditivo y del trago. Por lo regular, el comienzo del dolor acompaña a la aparición de eritema, hinchazón del conducto auditivo, a menudo con una secreción blanquecina y aglutinante escasa. El tratamiento comprende la limpieza del conducto para eliminar restos císticos y mejorar la actividad de los fármacos tópicos, por lo regular solución salina hipertónica o mezclas de alcohol y ácido acético. La inflamación también se puede aplacar mediante la adición de glucocórticoides al tratamiento o al utilizar solución de buró, acetato de aluminio en agua. Los antibióticos son más eficaces si se aplican de forma local. Con las mezclas áticas, se actúa contra el agente patógeno de manera adecuada y tales preparados por lo regular combinan neomicina y polimixina, con glucocórticoides o sin ellos. Solo se utilizan los antimicrobianos con acción sistémica en casos de enfermedad grave e infecciones de hospedadores inmunodeprimidos. La otitis externa crónica es causada sobre todo por irritación local repetitiva, que surge más a menudo por la salida persistente de secreción de una infección crónica del oído medio. En ocasiones el trastorno proviene de otras causas de irritación repetitiva como la introducción de aplicadores de algodón u otros cuerpos extraños en el conducto auditivo, así como infecciones crónicas insuales, como sifilis, tuberculosis y lepra. De manera característica, la otitis crónica externa asume la forma de dermatitis eritematosa exfoliativa en que la manifestación predominante es el prurito y no el dolor. Es importante que el clínico diferencia el trastorno de otros que producen un cuadro clínico similar, como la dermatitis atópica o la seborreica, la psoriasis y la dermatomicosis. El tratamiento comprende identificar y tratar o eliminar el elemento patógeno, aunque suele ser difícil obtener la curación plena. La otitis externa invasora, conocida también como maligna o necrosante, es un trastorno maligno que puede ser letal y que afecta de modo predominante a diabéticos de edad avanzada y a otros sujetos inmunodeprimidos. La enfermedad comienza en el conducto auditivo externo en la forma de una infección de partes blandas que evoluciona poco a poco en el transcurso de semanas o meses y que es difícil de diferenciarla de un caso grave de otitis externa crónica, por la presencia de otorrea purulenta y eritema e hinchazón de oído y del conducto externo. El sujeto señala otalgia profunda e intensa, la cual casi nunca guarda proporción con los signos detectados en la exploración y permite diferenciar la otitis externa invasora respecto de la crónica. El signo característico en la exploración es la presencia de tejido de granulación en la pared postero inferior del conducto auditivo externo, cerca de la unión del hueso y el cartílago. Sin tratamiento ni medidas para detenerla, la infección migra hasta la base del cráneo, con lo cual ocasiona osteomielitis de dicha zona ósea, las meninges y el cerebro, con una tasa elevada de mortalidad. En ocasiones, el trastorno afecta pares craneales y en primer lugar lo hace con el nervio facial, así como con mayor frecuencia. Hay trombosis del seno sigmoides y la infección se extiende hasta esa zona. Cabe utilizar la CT, en la cual puede identificarse erosión del hueso temporal y la base del cráneo, datos que pueden ser útiles para valorar la extensión y la magnitud de la intensidad, así como los estudios gamma gráficos con galio y tecnesio, 99. Cedomonas aeruginosa es el agente patógeno hallado con mayor frecuencia, aunque la enfermedad también proviene de la acción de S. aureus, S. epidermidis, aspergillus, actinomises y algunas bacterias gram-negativas. En todos los casos es necesario limpiar el conducto auditivo externo y obtener una muestra para biopsia de la parte interna del tejido de granulación, o de planos más profundos, para cultivar el microorganismo patógeno. La antibiótico terapia por vía intravenosa se administra por ciclos duraderos, 6 a 8 semanas, y se dirige de manera específica contra el microorganismo patógeno identificado. En lo que respecta a P. aeruginosa, el régimen típicamente incluye una penicilina o una cefalosporina contra pseudomonas, como piperacilina o cefepima, frecuentemente junto con un aminoglucócido o una fluoroquinolona, y esta última se podrá administrar por vía oral, porque muestra biodisponibilidad excelente. Además, por lo común se aplican en el oído soluciones ópticas con antibióticos, que contengan la sustancia activa contra pseudomonas, por ejemplo, ciprofloxacina, en combinación con glucocorticoides para reducir la inflamación. En ocasiones, se tratan los casos de otitis externa invasora por pseudomonas en sus etapas iniciales con las olas fluoroquinolonas ingeribles y ópticas, aunque con vigilancia minuciosa. Hoy en día, pocas veces se practica el desbridamiento quirúrgico intenso, el cual alguna vez fue componente importante del tratamiento. En la otitis externa necrosante, la recurrencia se corrobora incluso en 20% de las veces. El control intensivo de la glucidia en diabéticos, es importante no solo por ser un tratamiento eficaz, sino también para evitar las recurrencias. No se ha definido la utilidad del oxígeno hiperbárico. Infecciones de las estructuras del oído medio. La otitis media es un trastorno inflamatorio del oído medio que aparece por disfunción de la trompa de eustaquio, por diversas enfermedades, como infecciones de vías respiratorias altas y rinocinusitis crónica. La reacción inflamatoria a tales padecimientos hace que se genere un trasudado estéril dentro del oído medio y las cavidades mastoideas. El líquido puede infectarse si lo contaminan bacterias o virus vía nasofaringe y así produce un cuadro agudo, o a veces crónico. Ortitis media aguda. La ortitis media aparece cuando los microorganismos patógenos que vienen de la nasofaringe son introducidos en el líquido inflamatorio reunido en el oído medio, por ejemplo, sonarse la nariz durante una infección de vías respiratorias altas. La proliferación del patógeno en dicho espacio permite que aparezcan signos y síntomas típicos de infección aguda del oído medio. Para diagnosticar este trastorno se necesita demostrar la presencia del líquido en dicha zona del oído, con inmovilidad de la membrana del tímpano TM, tímpanic membrane, y signos o síntomas acompañantes de enfermedad local o general, cuadro 31-2. Causa. Por lo regular, la ortitis media aguda aparece después de una infecciones de vías respiratorias altas viral. Los propios virus, más a menudo RSV, virus de influenza, rinovirus y enterovirus, causan más adelante otitis media aguda. Con mayor frecuencia aquellos predisponen a otitis media bacteriana. En estudios efectuados con tímpanos en tesis, se ha detectado de manera constante la presencia de S. pneumoniae como la bacteria de mayor importancia en tales casos y ha sido aislada incluso en 35% de las veces. Otras bacterias que suelen causar otitis media aguda son H. influenzae, cepas no tipificables, y M. catarralis. Asimismo, hay una preocupación cada vez mayor en relación con las cepas de origen extrahospitalario de MRSA como un nuevo agente etiológico. En 17 a 40% de los casos se han identificado virus como los mencionados, solos o junto con bacterias. Manifestaciones clínicas. La presencia de líquido en el oído medio se demuestra o confirma de modo típico por medio de otoscopia neumática. En ausencia de líquido, la membrana del tímpano se desplaza de modo visible con la aplicación de presión positiva y negativa, pero al haber líquido, el movimiento mencionado se amortigua y disminuye. En caso de infección bacteriana, la membrana del tímpano también muestra eritema, abombamiento, retracción y, a veces, perforación espontánea. Los signos y los síntomas que acompañan a la infección pueden ser locales o de orden general, como otalgia, ortorrea, hipoacusia y fiebre. Suele ser evidente el eritema de la membrana tímpánica, pero no es específico, como suele advertirse cuando aparece con la inflamación de la mucosa de las vías respiratorias altas. Otros signos y síntomas señalados en ocasiones comprenden vértigo, nistacmo y zumbidos. Tratamiento. Ortitis media aguda. Ha persistido el debate notable sobre la utilidad de los antibióticos para tratar la otitis media aguda. Una proporción mayor de pacientes tratados en comparación con los no tratados se torna sintomática 3 a 5 días después del diagnóstico. La dificultad de anticipar que individuos se beneficiarán de la antibiótico terapia ha sido el punto de partida de diferentes estrategias. En los Países Bajos, por ejemplo, los médicos acostumbran tratar la otitis media aguda solo con observación inicial, administración de antiinflamatorios con un componente analgésico intensivo y solo utilizan los antibióticos en enfermos en gran riesgo, sujetos con enfermedad complicada o individuos cuyo trastorno no mejora después de 48 a 72 horas. A diferencia de ello, muchos expertos en Estados Unidos siguen recomendando la antibiótico terapia para niños menores de 6 meses de edad, ante la mayor frecuencia de complicaciones secundarias en esta población de personas de escasa edad y en aquellas inmunodeprimidas desde el punto de vista funcional. Sin embargo, la opción recomendada en dicho país es la observación sin administración de antimicrobianos contra la otitis media aguda en niños de 2 años de edad o más y contra la enfermedad leve o moderada sin derrame en el oído medio, en niños de 6 meses a 2 años de vida. En general, el tratamiento está indicado en pacientes menores de 6 meses de edad. En niños de 6 meses a 2 años de vida con derrame del oído medio y signos y síntomas de inflamación de dicha zona. En todos los pacientes mayores de 2 años de vida con enfermedad en ambos lados, perforación de la membrana del tímpano, mal estado inmunitario o vómito y en el caso de cualquier paciente con síntomas graves con fiebre mayor de 39 grados u otalgia moderada o intensa. Cuadro 31. 2. Muchos de los estudios sobre agentes etiológicos de la otitis media aguda corroboran de manera constante perfiles similares de microorganismos patógenos y, por tal razón, el tratamiento por lo regular es empírico, salvo en los pocos casos en que está justificada la timpanos en tesis, como la que se practica en casos resistentes a las medidas terapéuticas o en sujetos muy graves o inmunodeprimidos. A pesar de la resistencia a la penicilina y la moxicilina en alrededor de 25% de los aislados de ese pneumoniae, en un tercio de los de H. influenzae y en casi todos los de M. catarralis, en los estudios de resultados se sigue observando que la moxicilina produce los mismos buenos resultados que cualquier otro fármaco. Por esta razón, sigue siendo el fármaco de primera elección entre las recomendaciones de múltiples orígenes. Cuadro 31. 2. El tratamiento de la otitis media aguda no complicada se administra durante 5 a 7 días a pacientes mayor de 6 años. Los regímenes más prolongados, por ejemplo, 10 días, se reservan para los pacientes con inmunodepresión o aquellos con una enfermedad grave en quienes es insuficiente el régimen corto. De no lograr mejoría clínica en el tercer día de tratamiento, se recomienda cambiar el régimen, ante la posibilidad de que la infección sea causada por una cepa de H. influenzae o M. catarralis productoras de lactamasa beta o una cepa de S. pneumoniae resistente a la penicilina. A menudo se utilizan los descongestivos y los antihistamínicos como fármacos complementarios para aplacar la congestión y aliviar la obstrucción de la trompa de eustaquio, pero en investigaciones en seres humanos no se han obtenido pruebas importantes de que sean benéficos cualquiera de los dos medicamentos. Ortitis media aguda recurrente. El trastorno recién mencionado, que incluye más de tres episodios en un lapso de seis meses o cuatro al cabo de doce meses, por lo común proviene de recurrencia o reinfección, aunque algunos datos indican que la mayor parte de las recurrencias tempranas corresponde a infecciones nuevas. En general, los mismos microorganismos patógenos que causan la otitis media aguda originan la enfermedad recurrente. Incluso en tales casos, el tratamiento recomendado comprende antibióticos que son activos contra microorganismos productores de beta-lactamasa. La profilaxia con antibióticos, como sería amoxicilina, disminuye el número de recurrencias en individuos con el padecimiento al promedio de un episodio por año, pero el beneficio mencionado es pequeño en comparación con la gran posibilidad de proliferación de patógenos resistentes a antibióticos. Otras estrategias incluyen colocación de sondas de timpanostomía, adenoidectomía y la combinación de amigdalectomía y adenoidectomía, pero tienen utilidad global cuestionable ante los beneficios relativamente pequeños, en comparación con la posibilidad de originar complicaciones. Ortitis media cerosa. En esta enfermedad, ortitis media con derrame, aparece líquido en el oído medio por un lapso largo, sin que existan signos ni síntomas de infección. Por lo regular, los derrames agudos desaparecen por sí solos y casi todos muestran curación en un lapso de 2 a 4 semanas. Sin embargo, en algunos casos, en particular después de un episodio de otitis media aguda, los derrames persisten meses. Los derrames crónicos mencionados suelen acompañarse de hipoacusia notable en el oído afectado. La mayor parte de los casos de otitis media con derrame muestra curación espontánea en un lapso de 90 días sin antibiótico terapia. Esta última o la miringotomía con colocación de las sondas de timpanostomía solo se utilizan de manera típica en quienes el derrame bilateral. 1. Ha persistido durante 3 meses, como mínimo y 2. Se acompaña de notable hipoacusia bilateral. Con esta estrategia conservadora y el cumplimiento de criterios diagnósticos estrictos en la otitis media aguda y la otitis media con derrame, se ha calculado que en Estados Unidos se podrían evitar cada año 6 a 8 millones de ciclos de antibióticos. Ortitis media crónica. La ortitis media crónica supurada se caracteriza por otorrea purulenta, persistente y repetitiva, en el marco de la perforación de la membrana del tímpano. Por lo común, también se advierte un grado moderado de hipoacusia de conducción. El trastorno puede clasificarse en activo e inactivo. Este último se caracteriza por una perforación central de la membrana del tímpano, que permite la salida del líquido purulento desde el oído medio. Si la perforación está en un sitio más periférico, el epitelio plano estratificado que viene del conducto auditivo puede invadir el oído medio a través de la perforación y formar una masa de restos queratináceos, colesteatoma, en el sitio de la invasión. Tal abultamiento se agranda y puede erosionar el hueso e inducir la persistencia de la infección, que puede originar meningitis, absceso cerebral o parálisis del 7 par craneal. El tratamiento de la otitis media crónica es quirúrgico. Como métodos extrahospitalarios se pueden realizar mastoidectomía, miringoplastia y timpanoplastia con una tasa global de buenos resultados cercana a 80%. La otitis media inactiva y crónica es más difícil de curar, pues se necesitan en este caso ciclos repetidos de aplicación de soluciones de antibióticos áticos durante periodos de drenaje. Con los antibióticos de acción sistémica, se obtienen mejores tasas de curación pero no se ha dilucidado su utilidad en el tratamiento de dicho trastorno. Mastoiditis. Antes de la aparición de los antibióticos era relativamente frecuente la mastoiditis aguda en niños. Las celdillas mastoideas conectan con el oído medio, razón por la cual la acumulación del líquido y la infección eran las mismas en la mastoides que en esa sección del oído. El tratamiento temprano y frecuente de la otitis media aguda quizá sea la explicación de que haya disminuido la incidencia de mastoiditis aguda a 1,2 a 2,0 casos por 100.000 personas por año en países con grandes tasas de prescripciones contra la otitis media aguda. Por ejemplo, en los Países Bajos, donde se utilizan de manera parca los antibióticos contra la otitis media aguda, la incidencia de mastoiditis aguda es, en promedio, del doble de la que se observa en Estados Unidos. Sin embargo, Dinamarca, nación vecina de los Países Bajos, tiene una tasa de mastoiditis aguda semejante, pero la tasa de prescripción, recetas, de antibióticos contra la otitis media aguda es muy similar a la de Estados Unidos. En la clásica mastoiditis aguda, se reúne exudado purulento en las celdillas mastoideas, figura 31-1, el cual genera presión que puede erosionar el hueso vecino y formarse cavidades similares a abscesos que casi siempre se detectan en la CT. Por lo regular, el cuadro clínico inicial es de dolor, eritema e hinchazón de la apófisis mastoides, junto con desplazamiento del pabellón auditivo, de forma simultánea con los típicos signos y síntomas de la infección aguda del oído medio. En contadas ocasiones, los pacientes pueden mostrar complicaciones graves si la infección se propaga debajo del periostío del hueso temporal para causar un absceso superióstico, erosión a través del extremo del apófisis mastoides para ocasionar abscesos profundos del cuello o se extiende hacia atrás para causar trombosis séptica del seno transverso. Es necesario cultivar el líquido purulento, en la medida de lo posible, para orientar el tratamiento antimicrobiano. Las medidas terapéuticas iniciales, empíricas, por lo común se orientan contra los microorganismos típicos que causan la otitis media aguda, como S. pneumoniae, H. influenzae y M. catarralis. Algunos pacientes que tienen ciclos más graves o duraderos de la enfermedad deben tratarse contra infecciones por S. aureus y vacilos gram-negativos, incluidas pseudomonas. El tratamiento empírico amplio casi siempre debe tornarse selectivo una vez que se cuenta con los resultados de los cultivos. Muchos enfermos pueden ser tratados de manera conservadora con antibióticos por vía intravenosa. Es posible sólo utilizar la intervención quirúrgica, mastoidectomía cortical, en casos complejos y otros en que el tratamiento conservador ha sido ineficaz. Infecciones de la faringe y la cavidad bucal. Las infecciones bucofaringias varían desde cuadros virales de poca intensidad y que curan por sí solos, hasta infecciones bacterianas graves y letales. La manifestación inicial más frecuente es la faringitis y constituye una de las razones más habituales de las consultas extrahospitalarias de adultos y niños a los servicios asistenciales. La faringitis es manifestación de muchas enfermedades no infecciosas, pero la mayoría de los enfermos con una faringitis nueva tiene faringitis aguda viral o bacteriana. Faringitis aguda. En Estados Unidos millones de consultas a los médicos generales o de atención primaria cada año se llevan a cabo por dolor faríngeo. La mayor parte de los casos de faringitis aguda son causados por virus típicos de vías respiratorias. El padecimiento que más preocupaciones despierta es la infección por streptococcus, es epiogenes, hemolítico beta del grupo A, el cual causa trastornos agudos, como glomerulonefritis y fiebre reumática. El peligro de esta última puede disminuir si se emprende de manera oportuna el tratamiento con penicilina. Causas. Microorganismos muy diversos causan faringitis aguda. Es posible estimar sólo la importancia relativa de los patógenos diferentes porque una proporción importante de casos, en promedio 30%, no tiene una causa identificable. En conjunto, los virus de vías respiratorias constituyen la causa identificable más habitual de la faringitis aguda y las proporciones mayores de casos las causan los rinovirus y los coronavirus, casi 20% y al menos 5%, respectivamente. Los virus de la gripe, para influenza y adenovirus también contribuyen a gran medida de los casos, donde los dos primeros predominan de manera estacional y el último como parte del síndrome más grave desde el punto de vista clínico de fiebre faringoconjuntival. Otros virus causales importantes pero menos frecuentes son el del herpes simple, HSV, herpes simplex virus, tipos 1 y 2, coxakevirus A, citomegalovirus, CMV, quitomegalovirus, y virus de Epstein-Barr, BB, Epstein-Barr virus. El cuadro clínico inicial de la infección aguda por VIH puede incluir la faringitis aguda y debe considerarse en poblaciones bajo riesgo de presentarla. Por lo regular, la faringitis bacteriana aguda es originada por S. piogenis que genera casi 5 a 15% de todos los casos de faringitis aguda en adultos. Las tasas varían con la estación del año y la utilización de los servicios asistenciales. La faringitis estreptocócica del grupo A es más bien una enfermedad de niños de 5 a 15 años de vida. No es frecuente entre quienes tienen menos de 3 años de edad, como ocurre con la fiebre reumática. Los estreptococos de los grupos A y G causan un escaso número de casos, aunque tales serogrupos no son reumatógenos. Se ha identificado con frecuencia cada vez mayor Fusobacterium necroporum como causa de faringitis en adolescentes y adultos jóvenes y se le ha aislado casi con la misma frecuencia que a los estreptococos del grupo A. El microorganismo referido es importante porque la rara enfermedad del EMIR, la cual puede ser letal y que casi siempre proviene del ataque de F. necroporum, suele ser precedida por faringitis, véase más adelante infecciones de la cavidad bucal. Pocas veces se observan las demás causas bacterianas de faringitis aguda, menor de 1% de casos, cada una, pero hay que pensar en ellas en grupos con exposición apropiada ante la gravedad de la enfermedad sin tratamiento. Dichos agentes etiológicos comprenden Neisseria gonorrhoeae, Corinebacterium dipteriae, Corinebacterium ulcerans, Yersin enterocolítica y Treponema pallidum, en la sífilis secundaria. Las bacterias anaeróbicas también generan faringitis aguda, angina de Vincent, y contribuyen a infecciones polimicrobianas más graves, como los abscesos periamigdalinos o retrofaringeos, véase más adelante. Se han identificado microorganismos atípicos, como M. pneumoniae y C. pneumoniae, de personas con faringitis aguda. No hay certezas si dichos agentes son comensales o causas de infección aguda. Manifestaciones clínicas. Los signos y los síntomas que acompañan a la faringitis aguda no son elementos fiables que permitan conocer con anticipación el agente etiológico, pero el cuadro clínico inicial suele sugerir la posibilidad de que uno de ellos afecte con mayor frecuencia que el otro. La faringitis aguda por virus de tipo respiratorio, como los rinovirus o los coronavirus, casi nunca es tan grave y por lo regular se acompaña de un conjunto de signos de coriza, mejor definida como infecciones de vías respiratorias altas inespecífica. Son pocos los signos detectables en la exploración física. La fiebre es ocasional y no se identifican adenopatía cervical dolorosa al tacto ni exudados faringeos. Por el contrario, la faringitis aguda por virus de la influenza es en ocasiones más grave y muchas veces se acompaña de fiebre, mialgias, cefalea y tos. El cuadro clínico inicial de la fiebre faringoconjuntival causada por adenovirus es similar. En la exploración se puede identificar exudado faringeo, razón por la cual es difícil diferenciar dicha entidad patológica respecto de la faringitis estreptocócica. Sin embargo, la faringitis por adenovirus se diferencia por la presencia de conjuntivitis en 33 a 50% de los pacientes. La faringitis aguda por infección primaria debida a HSV también remeda en algunos casos a la faringitis estreptocócica, con inflamación y exudado faringeos, pero la presencia de vesículas y úlceras superficiales en el paladar blando permiten diferenciar entre una enfermedad y otra. El síndrome por HSV se diferencia de la faringitis causada por coxaquevirus, herpangina, porque se acompaña de vesículas pequeñas que aparecen en el paladar blando y la úvula, las cuales se rompen para formar úlceras blanquecinas superficiales. La faringitis exudativa aguda acompañada de fiebre, fatiga, linfadenopatía generalizada y, a veces, esplenomegalia, es el cuadro clínico característico de la mononucleosis infecciosa causada por los virus de Epstein barro citomegálicos. La infección primaria aguda por VIH suele acompañarse de fiebre y faringitis aguda y también de mialgias, artralgias, malestar general y a veces un exantema máculopapular no pruriginoso, después del cual pueden aparecer linfadenopatía y úlceras en la mucosa sin exudado. El cuadro clínico de la faringitis aguda causada por los estreptococos de los grupos A, C y G es similar e incluye desde un trastorno relativamente benigno sin síntomas acompañantes, hasta cuadros clínicamente graves con dolor faringeo intenso, fiebre, escalofríos y dolor abdominal. Por lo común, se detecta una membrana faringea hiperhémica con hipertrofia y exudado amigdalinos, junto con dolor a la palpación e hinchazón de ganglios cervicales anteriores. Casi nunca surgen manifestaciones de coriza, incluida la tos y, cuando aparecen, sugieren que el agente causante es un virus. Las cepas de S piogenis que generan toxina eritrógena también producen escarlatina, la cual se caracteriza por exantema eritematoso y lengua en fresa. Los otros tipos de faringitis bacteriana aguda, por ejemplo, gonocócica, difterica y por yersinia, muestran como cuadro clínico inicial faringitis exudativa con otras manifestaciones clínicas o sin ellas. La identidad del microorganismo causal sugiere con frecuencia los datos del anamnesis. Diagnóstico. El objetivo primario de los estudios diagnósticos es diferenciar entre la faringitis estreptocócica aguda y la de otros orígenes, en particular por virus, para administrar antibióticos de modo más eficaz a pacientes que puedan beneficiarse de ellos. Sin embargo, no se ha establecido de manera definitiva la norma más adecuada para el diagnóstico de dicha faringitis. Por lo regular, el cultivo de material obtenido por aplicador en la faringe se considera más adecuado, pero con él es imposible diferenciar entre la infección y la proliferación y se requiere el transcurso de 24 a 48 horas para obtener resultados, los cuales varían con la técnica y las peculiaridades del cultivo. Con métodos rápidos de detección antigénica, se obtiene buena especificidad, mayor de 90%, pero menor sensibilidad, cuando se utiliza en la práctica diaria. También se ha demostrado que la sensibilidad varía dentro del amplio rango clínico de la enfermedad, 65 a 90%. Algunos sistemas de predicción clínica, figura 31-2, mejoran la sensibilidad de los métodos rápidos de detección de antígeno a un valor mayor de 90% en situaciones controladas. Las sensibilidades obtenidas en la práctica diaria suelen ser menores y por ello en Estados Unidos algunas sociedades médicas y profesionales siguen recomendando que después de los métodos rápidos mencionados, en niños, los datos sean confirmados por medio de un cultivo de material faríngeo con el propósito de limitar la transmisión y las complicaciones de enfermedades causadas por streptococos del grupo A. A pesar de ello, los Center for D.C.A. se controlan Prevention, la Infectious D.C.A. Society of America y la American Academy of Family Physicians no recomiendan cultivos confirmatorios o de refuerzo cuando los adultos obtienen resultados negativos con una prueba muy sensible de detección rápida de antígeno, porque en ese grupo de edad es menor la prevalencia y, por consiguiente, también son menos los beneficios. En algunos sitios se cuenta con cultivos y métodos diagnósticos rápidos de otras causas de faringitis aguda, como virus de la influenza, adenovirus, HSV, BBB, CMV y M. Neumoniae, los cuales cabe practicar si se sospecha presencia de las infecciones en cuestión. El diagnóstico de infección aguda por FV depende principalmente de la detección de anticuerpos contra el virus mediante el método de aglutinación heterófila, la minilla monospot, o el enzimo inmunonálisis de absorción, ELISA, enzima el inque de inmunosorbentas hay. Se llevan a cabo los estudios para identificar RNA de VIH o antígenos y se sospecha una infección primaria aguda por dicho virus. En caso de entrever la presencia de otras bacterias patógenas, en particular N. gonorroeae, C. dicteriae o Y. enterocolítica, hay que practicar cultivos específicos, porque los cultivos corrientes de material faringeo posiblemente no los detecten. Tratamiento. Faringitis. La antibiótico-terapia de la faringitis causada por S. piogenis conlleva innumerables beneficios, entre otros, disminución del riesgo de que surja fiebre reumática, el objetivo primario del tratamiento. La magnitud de dicho riesgo es bastante pequeño, porque hoy en día la fiebre reumática constituye una rareza incluso en sujetos no tratados. Sin embargo, si se comienza la antibiótico-terapia en un lapso de 48 horas de que se manifieste la enfermedad, se acorta la duración de la fase sintomática. Un beneficio adicional de dicho tratamiento es la posibilidad de disminuir la transmisión de faringitis por streptococos, en particular en zonas de gran apiñamiento o sobrepoblación. Por la razón comentada, se recomienda la antibiótico-terapia contra la faringitis aguda en caso de que se haya confirmado que S. piogenes es la causa por el método rápido de detección de antígeno o por cultivo de material faríngeo. Por lo demás, habrá que utilizar los antibióticos en casos habituales sólo cuando se haya identificado otra bacteria causante. El tratamiento eficaz contra la faringitis streptococica consiste en una sola dosis de penicilina benzatínica por vía intramuscular o un ciclo de 10 días completos de penicilina por vía oral, cuadro 31, 2. La citromicina se puede usar en vez de la penicilina, aunque en algunas partes del mundo, en particular Europa, la resistencia de cepas de S. piogenes a ella impide utilizarla. Los antibióticos nuevos y más costosos también muestran actividad contra streptococos, pero no poseen mayor eficacia que los fármacos mencionados en párrafos anteriores. No se necesita practicar pruebas que corroboren la curación y quizás ésta sólo indiquen proliferación crónica. No se cuenta con pruebas que sustenten el uso de la antibiótico terapia en la faringitis por streptococos de los grupos COG o la que es causada por micoplasmas o clamidias identificadas. Los cultivos pueden brindar beneficio porque F. necroporum, patógeno que con frecuencia cada vez mayor causa faringitis bacteriana en adultos jóvenes, no es atacado por los macrólidos. En los pacientes con riesgo de padecer fiebre reumática recurrente se administra profilaxia prolongada con penicilina, penicilina G-venzatínica, 1,2 millones de unidades, intramuscular cada 3 a 4 semanas, o penicilina BKA, 250 mg vía oral cada 12 horas, para prevenir lo que pudieran ser secuelas catastróficas de una faringitis streptocococica recurrente. La escasez de antibióticos, que algunas veces es resultado de dificultades o retrasos en la producción, desastres naturales y otros problemas de legislación y otro tipo, a veces impide la aplicación del mejor antibiótico. Esta escasez puede ser regional, nacional o internacional. La comunicación con los farmacólogos y la incorporación de un programa de gestión de antibióticos ayuda a mitigar los efectos de la escasez, emitir recomendaciones sobre el uso de otras opciones farmacológicas y prevenir los retrasos en el tratamiento que repercuten en el acceso del paciente a los antibióticos. El tratamiento de la faringitis por virus es totalmente sintomático, excepto en el caso de infección por virus de influenza o HSB. En el caso de la influenza, el armamentario incluye la mantadina y la rimantadina, así como oseltamivir y el sanamivir, inhibidores de la neuraminidasa. Es necesario comenzar, en un lapso de 48 horas de haber comenzado los síntomas, la administración de dichos medicamentos para acortar de manera importante la duración de la enfermedad. Entre los fármacos mencionados, solo el oseltamivir y el sanamivir son activos contra las influencias AIBI, como consecuencia, se pueden utilizar cuando se desconocen las características locales de la infección y de la resistencia a antivirales. En ocasiones, la infección bucofaringia por HSB mejora con antivirales, como el aciclovir, aunque estos suelen utilizarse solo en sujetos inmunodeprimidos. Complicaciones. La fiebre reumática es la complicación más conocida de la faringitis aguda estreptocócica, pero sigue siendo muy pequeño el riesgo de que aparezca después de una infección aguda. Otras complicaciones comprenden glomerulonefritis aguda e innumerables padecimientos exudativos, como abscesos periamigdalinos, ortitis media, mastoiditis, sinusitis, bacteriemia y neumonía. Todos estos trastornos aparecen con escasa frecuencia. Mediante la antibiótico terapia de la faringitis estreptocócica aguda se evita la aparición de fiebre reumática, pero no hay datos de que pueda impedir la glomerulonefritis aguda. Algunas pruebas refuerzan la utilidad de los antibióticos para evitar las complicaciones supuradas de la faringitis estreptocócica, en particular abscesos periamigdalinos, que también pueden ser causados por anaerobios de la boca, como Fusobacterium. Por lo general, los abscesos se acompañan de dolor faringeo intenso, disfagia, fiebre y deshidratación. Además, en la exploración suele identificarse el desplazamiento medial de la amígdala y el exterior de la úvula. El empleo temprano de antibióticos por vía intravenosa, como clindamicina o penicilina G con metronidazol, torna innecesario el drenaje quirúrgico en algunos casos, pero el tratamiento de manera característica comprende la aspiración con aguja o leicisión y el drenaje. Infecciones de la cavidad bucal. Además de cuadros periodontales como gingivitis, las infecciones de la cavidad de la boca por lo común comprenden el ataque de HSV o cándida. Aparte de causar las úlceras dolorosas del herpes labial, el HSV infecta la lengua y la mucosa vestibular, con lo que causa vesículas irritantes. Algunos antivirales tópicos, por ejemplo, aciclovir y pensiclovir, se pueden aplicar de forma externa en el herpes labial, pero a menudo se necesita el mismo fármaco ingerido o por vía intravenosa contra infecciones primarias, infecciones extensas de la cavidad bucal y otras más en sujetos inmunodeprimidos. La candidiasis bucofaringia es causada por una variedad de cándida, muy a menudo se albicans. Dicha infección predomina en recién nacidos, pacientes inmunodeprimidos, en particular aquellos con sida, y personas que han recibido por largo tiempo antibióticos o glucocorticoides. Además de odinofagia, los pacientes a menudo manifiestan sensación urente en la lengua o gusto anormal y la exploración física revela placas blanquecinas o grisáceas friables en las encías, lengua y mucosa bucal, a menudo con eritema de fondo. El tratamiento, que por lo general consta de algún antimicótico tópico, nistatina o clotrimazol, o fluconazol por vía oral, por lo general es satisfactorio. En los casos raros de moniliasis resistente al fluconazol que se observan en algunos pacientes con VIH barra sida o en pacientes con microorganismos resistentes que algunas veces complican el tratamiento de la candidiasis oral recurrente, otras opciones terapéuticas son boriconazol oral, una equinocandina intravenosa, caspofungina, micafungina o anidulafungina, o bien desoxicolato de anfotericina B, en caso necesario. En esos casos, es ideal el tratamiento basado en los resultados del cultivo y los antibiogramas. La angina de Vincent, conocida también como gingivitis ulceronecrosante aguda o boca de trinchera, es una modalidad peculiar e impresionante de gingivitis que se caracteriza por inflamación y dolor de las encías con úlceras en las papilas interdentarias que sangran fácilmente. Es causada por anaerobios de la boca y, por esa razón, los enfermos de manera típica tienen mal aliento y el cuadro clínico inicial frecuente es de fiebre, malestar general y linfadenopatía. El tratamiento comprende el esbridamiento y la administración oral de penicilina y metronidazoli, como otra posibilidad, la clindamicina o doxiciclina sola. La angina de Ludwig es una forma de celulitis de evolución rápida que puede ser fulminante y que afecta los espacios sublingual y submandibular en ambos lados. Nace de modo característico de una pieza dental infectada o extraída recientemente, muy a menudo los molares inferiores segundo y tercero. La atención odontológica mejorada ha disminuido de modo sustancial la incidencia de dicho trastorno. La infección en las zonas mencionadas causa disfagia o dinofagia y edema leñoso de la región sublingual, de modo que la lengua es desplazada hacia arriba y atrás, con la posibilidad de obstruir las vías respiratorias. En ocasiones también se observan fiebre, disartría, si alorrea y la voz de los pacientes es como si tuvieran dentro de la boca una papa caliente. Tal vez sea necesaria la intubación o la traqueostomía para asegurar la ventilación porque la causa más frecuente de muerte es la asfixia. Es importante vigilar con gran minuciosidad a los pacientes y recurrir inmediatamente a los antibióticos por vía intravenoso dirigidos contra estreptococos y anaerobios de la boca. Los fármacos recomendados son ampicilina barra sulbactam, clindamicina o dosis elevadas de penicilina con metronidazol. La septicemia posanginosa, enfermedad del MR, es una rara infección bucofaringea por anaerobios causada de manera predominante por F. necroporum. De modo característico comienza como una faringitis, más a menudo en adolescentes y adultos jóvenes, que como cuadro clínico inicial puede incluir amigdalitis exudativa o un absceso periamigdalino. La infección de los tejidos faringeos profundos permite que los microorganismos se desplacen al espacio faringeo lateral que contiene la arteria carótida y la vena yugular interna. De ello puede surgir tromboflevitis séptica de dicha vena, que se acompaña de dolor, disfagia e hinchazón y rigidez del cuello. La septicemia por lo general aparece 3 a 10 días después de iniciada la disfagia y a menudo se combina con una infección metastásica de pulmón y otros sitios distantes, con la formación de abscesos pulmonares o empiema. A veces la infección se extiende por la vaina carotidea y de ahí al mediastino posterior, con lo cual surge mediastinitis o erosión a la arteria carótida y uno de los primeros signos corresponde a pequeñas hemorragias repetitivas en la boca. La tasa de mortalidad por estas infecciones invasoras puede llegar a 50%. El tratamiento consta de antibióticos intravenoso, clindamicina o ampicilina barra sulbactam, y drenaje quirúrgico de cualquier acumulación purulenta. No hay consenso en el empleo concomitante de anticoagulantes para evitar embolías y no se recomienda. Para ello habrá que analizar de manera cuidadosa tanto riesgos como beneficios. Infecciones de la laringe y la epiglotis. Laringitis. La laringitis es el trastorno inflamatorio que abarca la laringe y que puede ser causado por diversos factores infecciosos y no infecciosos. Gran parte de los casos de este trastorno vistos en la práctica clínica de países desarrollados son agudos. La laringitis aguda constituye un síndrome frecuente causado de manera predominante por los mismos virus que causan muchas otras infecciones de vías respiratorias altas. De hecho, gran cantidad de los casos de la enfermedad aguda aparece en el marco de una infección de vías respiratorias altas viral. Causas. Se ha dicho que casi todos los virus importantes de tipo respiratorio intervienen en la laringitis viral aguda, entre otros, rinovirus, virus de influenza y parainfluenza, adenovirus, coxaquevirus, coronavirus y virus insitial respiratorio. La laringitis aguda también puede ser producto de infecciones agudas por bacterias de vías respiratorias, como las causadas por streptococcus de grupo A o C. Dipteria E, aunque se ha eliminado prácticamente la diptería en Estados Unidos. M. Catarralis es otra bacteria patógena que en opinión de los expertos participa, si bien no está bien definido como, en la patogenia de la laringitis aguda, porque se le ha identificado en el cultivo de material nasofaringeo en un porcentaje importante de casos. La laringitis crónica de origen infeccioso es mucho menos frecuente en países desarrollados en comparación con los países pobres. Suele ser difícil diferenciar entre la laringitis por Mycobacterium tuberculosis y la generada por cáncer laringeo, en parte porque casi nunca aparecen signos, síntomas o manifestaciones radiográficas que sean típicas de una neumopatía. Istoplasma y blastomices pueden causar laringitis, a menudo como complicación de una infección de índole general. Cándida también causa laringitis, a menudo acompañada de estomatomicosis o esofagitis y sobre todo en personas inmunodeprimidas. Algunos casos raros de laringitis crónica son generados por coxidioides y criptococcus. Manifestaciones clínicas. La laringitis se caracteriza por disfonía y con ella puede haber disminución de la tonalidad de la voz o afonía. El cuadro agudo es causado más bien por virus de tipo respiratorio, razón por la cual los síntomas suelen aparecer junto con otros de infecciones de vías respiratorias altas que incluyen rinorrea, congestión nasal, tos y faringitis. En la laringoscopia directa suele identificarse eritema y edema laringeos difusos, junto con congestión vascular de las cuerdas vocales. Además, enfermedades crónicas como el caso de la laringitis tuberculosa suelen incluir nódulos y úlceras mucosas visibles en la laringoscopia, como lesiones que a veces son tomadas de manera errónea por cáncer laríngeo. Tratamiento. Laringitis. La laringitis aguda suele tratarse con humidificación y reposo vocal solo. No se recomienda el uso de antibióticos, salvo cuando se identifiquen en el cultivo streptococcus del grupo A y, en tal caso, la penicilina es el fármaco más indicado. El tratamiento elegido contra la laringitis crónica depende del microorganismo patógeno, cuya identificación por lo común necesita de la obtención de material de biopsia y cultivo. Los individuos con tuberculosis laríngea son muy contagiosos, porque con gran facilidad transmiten por aerosol un gran número de microorganismos. Es importante proporcionarles las mismas medidas terapéuticas dadas a quienes tienen enfermedad pulmonar activa. Laringo, tracheo, bronquitis, Krupp. El término Krupp suele denotar un conjunto de trastornos conocidos de manera global como síndrome de Krupp. Todos son agudos y su causa predominante corresponde a enfermedades causadas por virus de tipo respiratorio, cuyas alteraciones se caracterizan por hinchazón notable de la región subglótica de la laringe. La laringotracheo bronquitis afecta sobre todo a niños menores de 6 años de edad. Para una descripción más detallada de la enfermedad, convendría que el lector consultara un texto de pediatría. Epiglotitis. La epiglotitis aguda, supraglotitis, es una modalidad de celulitis de la epiglotis y las estructuras vecinas, aguda y de evolución rápida, que puede obstruir por completo las vías respiratorias en niños y adultos y causar la muerte. Ante el empleo generalizado de la vacuna contra H influenzae de tipo B, HIV, la entidad era mucho más frecuente entre niños, con una incidencia máxima alrededor de los 3,5 años de edad. En algunos países la vacunación masiva contra HIV ha disminuido mayor de 90% la incidencia anual de epiglotitis aguda en niños. En cambio, se ha transformado poco la incidencia anual en adultos desde que se contó con tal vacuna. La epiglotitis aguda, ante el peligro de obstrucción de vías respiratorias, constituye una urgencia médica, en particular en niños. Por ello, asumen importancia máxima el diagnóstico inmediato y la protección de dichas vías. Etiología. Después de la introducción de la vacuna de HIV a mediados del decenio de 1980 en Estados Unidos, la incidencia de la enfermedad en niños de ese país disminuyó de manera impresionante. Sin embargo, el hecho de no vacunar o la ineficacia de la vacuna ha propiciado que aún persistan muchos casos generados por HIV en niños. En adultos y, en fecha más reciente en niños, otras bacterias patógenas han causado epiglotitis. La más frecuente es el streptococo de grupo A. Otros microorganismos patógenos menos frecuentes son S. pneumoniae, amopilus para influenzae y S. aureus, incluida la cepa resistente a meticilina. No se ha confirmado que los virus sean causas de epiglotitis aguda. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. De manera característica, la epiglotitis tiene un comienzo más agudo en niños de corta edad que en adolescentes o adultos. En la etapa inicial, casi todos los niños muestran síntomas por menos de 24 horas que incluyen fiebre alta, faringitis intensa, taquicardia, efectos tóxicos generales y, en muchos casos, si alorrea, cuando están sentados con el cuerpo flexionado hacia adelante. También pueden aparecer signos y síntomas de obstrucción de vías respiratorias y evolucionar de modo rápido. La enfermedad, relativamente benigna en adolescentes y adultos, suele aparecer uno a dos días después de faringitis intensa y casi siempre se acompaña de disnea, si alorrea y estridor. En la exploración física de personas con epiglotitis aguda es posible identificar insuficiencia respiratoria moderada o intensa, con estridor inspiratorio y retracciones de la pared del tórax. Los signos mencionados disminuyen al evolucionar la enfermedad y cuando el paciente se cansa. En cambio, en la exploración de boca y faringe se advierte infección mucho menos intensa de la que cabría anticipar con base en los síntomas, dato que debe alertar al clínico al advertirle que la causa de los síntomas y la obstrucción está más allá de las amígdalas. El diagnóstico a menudo se corrobora con bases clínicas, aunque a menudo se practica la ringoscopia directa con aparato fibróptico en un entorno controlado, por ejemplo, un quirófano, para visualizar y obtener material de cultivo de la epiglotitis típica edematosa en rojo cereza y facilitar la colocación de una sonda endotraqueal. No se recomienda la visualización directa en una sala de exploración, con una batelenguas y laringoscopia indirecta, ante el peligro de generar un laringoespasmo inmediato y obstruir totalmente las vías respiratorias. Las radiografías laterales de cuello y datos de pruebas de laboratorio quizá sean útiles en el diagnóstico, pero pueden retrasar la práctica de intubación muy urgente y necesaria de las vías respiratorias y hacer que se desplace a la persona o se cambie de posición en grado mayor de lo que necesita, con lo cual aumenta el riesgo de obstruir todavía más las vías mencionadas. De manera típica, las radiografías de cuello indican epiglótice edematosa y de mayor tamaño, el signo de la huella digital. Figura 31-3, junto con hipofaringe dilatada y estructuras subglóticas normales. De manera característica, por medio de los análisis de laboratorio se corrobora la presencia de leucocitosis leve o moderada, con predominio de neutrófilos. Los cultivos de sangre son positivos en una fracción importante de casos. Tratamiento. Epiglotitis. La permeabilidad de las vías respiratorias constituye el elemento de máxima prioridad en la epiglotitis aguda, incluso si se sospecha diagnóstico. No se recomienda la simple observación sistemática en busca de signos de obstrucción inminente de tales vías, en particular en niños. Muchos adultos han sido tratados con la sola observación, pues en ellos se percibe que la enfermedad es menos grave, pero algunos datos sugieren que tal estrategia quizá sea peligrosa y tal vez se deba utilizar sólo en adultos que aún no han manifestado disnea o estridor. Una vez que se tiene seguridad del tránsito de aire por medio de algún tubo o sonda y se han extraído muestras de sangre y tejido epiglótico para cultivo, habrá que emprender la administración de antibióticos por vía intravenosa para combatir los microorganismos que con mayor frecuencia causan el trastorno, en particular H-influenzae. En años recientes, ha aumentado de manera notable la frecuencia de resistencia de dicho microorganismo en la ampicilina, por lo que se recomienda utilizar una combinación de un beta-lactámico y un inhibidor de la lactamasa beta, con una cefalosporina de tercera generación. Típicamente se administran ampicilina con sulbactam, cefotáxima o ceftriaxona y sólo se utiliza la clindamicina y el trimetoprim sulfametoxazol en personas alérgicas a los beta-lactámicos. Es importante continuar la antibiótico-terapia durante 7 a 10 días y debe corresponder al microorganismo identificado en el cultivo. Si entre los contactos del núcleo familiar de una persona con epiglotitis por H-influenzae, está algún niño de menos de 4 años no vacunado, habrá que administrar a todos los miembros del círculo familiar, incluido el paciente, rifampicina con propósito profiláctico durante 4 días para erradicar el estado de portador de H-influenzae. Infecciones de estructuras profundas del cuello. Este tipo de infecciones casi siempre corresponde a extensiones de la infección de otros sitios primarios, más a menudo dentro de la faringe o la cavidad de la boca. Muchas de las infecciones son letales, pero difíciles de detectar en etapas incipientes, en las cuales pueden ser tratadas con mayor facilidad. Tres de los espacios de mayor importancia clínica en el cuello son el submandibular y sublingual, el faringeo lateral o parafaringeo, y el retrofaringeo. Aquellos se comunican entre sí y con otras estructuras importantes de la cabeza, el cuello y el tórax y permiten el acceso fácil de los microorganismos patógenos a zonas que incluyen el mediastino, la vaina carotidea, la base del cráneo y las meninges. Una vez que la infección llega a dichas zonas vulnerables, las tasas de mortalidad pueden llegar a 20 a 50 por ciento. La infección de los espacios submandibular, sublingual o ambos proviene típicamente de un diente inferior infectado o recientemente extraído. El resultado es una infección grave y letal conocida como angina de Ludwig, consúltese antes infecciones de la cavidad bucal. La infección del espacio faringeo lateral, o parafaringeo, suele ser complicación de infecciones comunes de la cavidad bucal y zona alta de vías respiratorias, como amigdalitis, absceso periamigdalino, faringitis, mastoiditis e infección periodontal. El espacio mencionado, que está situado muy por debajo de la pared lateral de la faringe, contiene diversas estructuras vulnerables, como la arteria carótida, la vena yugular interna, la cadena simpática cervical y los segmentos de los pares craneales 9 a 12 y, en su extremo distal, desemboca en el mediastino posterior. La afectación del espacio en cuestión por un padecimiento infeccioso puede causar la muerte a muy breve plazo. En la exploración se puede identificar moderado desplazamiento de amígdalas, trismo y rigidez de cuello, aunque es fácil no detectar la hinchazón de la pared faringea lateral. El diagnóstico se puede confirmar por CT. El tratamiento consiste en mantener el libre tránsito de aire, el drenaje quirúrgico de acumulaciones de líquido y la administración por lo menos durante 10 días por vía intravenosa un antibiótico que sea activo contra estreptococos y anaerobios de la cavidad bucal, por ejemplo, ampicilina y sulbactam. En párrafos anteriores, veas e infecciones de la cavidad bucal, se describió una modalidad en particular grave de la infección que afecta los componentes de la vaina carotidea, septicemia posanginosa, enfermedad del MR. La infección del espacio retrofaringeo puede ser extraordinariamente peligrosa porque transcurre por detrás de la faringe desde la base del cráneo hasta el mediastino superior. Las infecciones en dicho espacio son más habituales en niños menores de 5 años de edad, por la presencia de algunos ganglios linfáticos retrofaringeos pequeños que muestran atrofia casi siempre a los 4 años de edad. La infección suele ser consecuencia de extensiones de otros sitios de infección, muy a menudo faringitis aguda. Otras fuentes comprenden otitis media, amigdalitis, infecciones de piezas dentales, angina de luduig y extensión anterior de la osteomielitis vertebral. La infección del espacio retrofaringeo también puede ser consecuencia de un traumatismo penetrante en la retrofaringe, por ejemplo, al realizar un procedimiento endoscópico. Por lo regular, las infecciones son polimicrobianas y participa una mezcla de aerobios y anaerobios. Entre los agentes patógenos más comunes están streptococos hemolíticos beta del grupo A.S. Aureus. En el pasado, una causa frecuente era M. tuberculosis, pero hoy en día rara vez se le detecta en Estados Unidos. El cuadro clínico inicial del absceso retrofaringeo suele incluir faringitis, fiebre, disfagia y dolor del cuello. El paciente suele presentarse alorrea por la dificultad y el dolor a la deglución. En la exploración, se identifican a veces dolor de ganglios cervicales a la palpación, hinchazón del cuello y eritema y edema difusos de la retrofaringe, así como una prominencia en la pared faringea posterior que tal vez no se identifique en la inspección sistemática. Por lo regular, se demuestra una tumoración en partes blandas en la radiografía lateral del cuello en CT. Ante el riesgo de obstrucción de vías respiratorias, el tratamiento debe comenzar con algún método ventilatorio, como la colocación de una sonda o cánula, seguido de una combinación de drenaje quirúrgico y administración intravenosa de antibióticos. El tratamiento empírico inicial debe tener actividad contra estreptococos, anaerobios bucales y S. aureus. Por lo general son efectivas la ampicilina barra sulbactam, clindamicina con ceftriaxona o meropenem. Las complicaciones son consecuencia casi siempre de extensión a otras áreas, por ejemplo, la rotura en la retrofaringe puede resultar en neumonía por broncoaspiración y empiema. El trastorno quizá también se extienda al espacio faringeo lateral y al mediastino, con lo cual aparecería mediastinitis y pericarditis o a grandes vasos sanguíneos vecinos. Todos los trastornos comentados se acompañan de una elevada tasa de mortalidad.